Música 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 Dios solo pague familia. 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 Señor Pastor. Gracias. muy buenos días realmente bienvenido a Oquigona venimos primero a alabar al Señor agradecer a Dios por la vida por la salud, por la familia y alegría de nuestros hijos como padres y también como pastores nos sentimos muy contentos y muy honrados también en este día de poder alabar juntos a Dios y también de poder compartir la felicidad de Santiago y de Ruth, que Dios sea bendiciendo sin más que decir, vamos a orar al Señor bienvenido a Cochapamba a la Iglesia Jesús del Buen Pastor que Dios les bendiga, vamos a orar para poder ingresar a la casa de Dios Padre bendito, Padre querido Padre eterno, Padre precioso mi amado Jesús, mi amado Dios mi amado Espíritu Santo te damos gracias por este día por esta mañana Señor de la Gloria bienvenido, tú eres nuestro invitado principal Dios de la Gloria maravilloso Dios, maravilloso Rey Rey de Reyes y Señor de Señores te damos toda la honra te damos toda la gloria recibe tú mismo Señor de la Gloria con paz en cada corazón que cada persona que haya venido a este lugar primero que sientan tu presencia que puedan alabar, que puedan cantar que puedan exaltar tu nombre y luego también poder compartir la alegría la felicidad de este matrimonio de Santiago y de Ruth Señor que tu Espíritu Santo tome el control en esta hora, en esta mañana maravilloso Señor recibe Dios tú mismo haz de este calle de honor con tus santos ángeles mi amado Jesucristo mi amado Señor te damos gracias papito lindo te damos gracias te damos toda la honra te damos toda la gloria Señor de la Gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con una lluvia de aplauso te damos gracias Señor y bienvenida damos a todos los hermanos que han venido en el nombre de Jesús amén, amén no sé si ya están en la parte de afuera por favor para poder dar inicio pues sí en esta mañana muy especial tenemos la entrada de la Biblia con nuestra niña Génesis Shiwi por favor tenga la bondad de acercarse a este lugar muchísimas gracias y pues vamos a recibir con una fuerte lluvia de aplausos muchísimas gracias a la niña Génesis Shiwi así como también tenemos el ingreso de Ramos el ingreso de Ramos por favor tenga la bondad de pasar al frente tenemos también la entrada del anillo la entrada del anillo por la niña Ariza Shiwi vamos a recibir con una fuerte lluvia de aplausos en esta mañana muy especial pues también tenemos lo más esperado el ingreso de nuestro hermano novio juntamente con sus padres hermano Holger Santiago Shiwi Sillo juntamente a su amado padre Daniel Shiwi Ashka y María Sillo vamos a recibir con esa lluvia de aplausos en esta mañana muy especial que están realizando este pacto matrimonial hasta que la muerte los separe pues dijo Dios y por aquello están haciendo ese pacto delante de Dios y delante del pueblo muchísimas gracias a cada uno de ustedes que Dios sea bendiciendo cada uno de sus vidas y como no también recibimos pues recibimos a nuestra dama de amor hermana Natal y Sillo nuestra hermana Natal y Sillo quien se compromete en buenas y malas también ser esa mujer ejemplar para los novios la amistad pues que tienen prevalece en este lugar muchísimas gracias como también tenemos el ingreso de la niña con pétalos nuestra niña Ruth Sillo tenga la bondad de pasar hacia este lugar por favor pues también luego de aquello tenemos el ingreso de nuestra novia juntamente con sus padres Ruth Maritza Vargas Negrete lo más esperado pues todos esperamos quizá esta fiesta espiritual esta fiesta que anhelamos que anhelamos en algún momento llegar hacia este lugar la fuerte lluvia de aplausos recibimos a nuestra hermana novia juntamente a su amado padre Gonzalo Vargas y a su amada esposa también Rosita muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes estamos pues aquí todos los familiares pues toda la iglesia y las iglesias aledañas gracias a cada uno de ustedes seguidamente tenemos la entrada de los pastores siervos de Dios y diáconos que de una u otra manera pues está guiando a sus ovejas mi amado pastor Juanito Ashka y su amada esposa pastor Benjamín Tuapanta misionero Modesto Totasi y su amada esposa obrero Jorge Tuapanta y su amada esposa diáconos de la iglesia nuestro amado hermano Pablo Sivi y los diáconos siguientes y como no también damos la cordial bienvenida a nuestro pastor quien estará dando el mensaje de la bendita palabra de Dios pastor Eustaquio Tuala Munza así como también damos la cordial bienvenida nuestro amado pastor Rafael Vargas con su amada esposa justa como no también damos la cordial bienvenida a nuestro pastor Gonzalo Vargas tenga la bondad de pasar al frente por favor y los pastores quienes nos acompañan en esta mañana muy especial y muy importante iglesia Jesús el buen pastor da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también tenemos el ingreso de los familiares que quizá van llegando en este lugar y hacia este lugar muchísimas gracias a cada uno de ustedes pues iniciamos ya con la segunda parte del programa no sé si nuestro amado hermano Luis Sillo y hermano César Caizawano están listos vamos a recibir con una fuerte lluvia de aplausos a nuestros hermanos que estarán en este lugar muchísimas gracias que Dios sea bendiciendo cada uno de sus vidas y les dejo en sus manos mis amados hermanos hola si Dios Tapaguen Inchikuna Quezumaj Puncho Raspi Dios Padrino Mamita Madrina Oquinovio Panenovia Dios Dios hermano Gonzalito Vargas Hermana Rosita Dios Dios Lopagui Pastores Líderes Federación de Iglesias Indígenas Evangelicos de Cotopax y Tapusha Dios hermano Presidente Jorge Sibbe y su amada esposa Pastor Juan Ashka Pastor Misionero Modesto Tutasic Yuganchipe Hermano Obrero Jorgito Tuapanta Pastor Carlos Tutasic Yuganchipe Hermano Pastor Rafael Vargas Pastor Gonzalo Vargas Pastor Gonzalito Dios Dios Líderes Yuganchipe Hermano Licenciado Carlos Vargas Ministerio Picante Panicunata En especial Pastor Eustaquio Tuala Presidente Presidente de Feine Nacional Hoy Actual Asamblista Nacional del Ecuador Medios Digitales Producciones Tukui Cunata Kikin Cunata Saludapane Radio Ronata Cuyajo 1160 Taita Dios Pax Santo Santo Vale Yutipe Saludapane Buenos días Amada Iglesia Más 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 Cunas Contentos Cunas Fuertísimos Aplausos Muchas Gracias Tunguraba Cotopan Chimborazo Pechincha A una sola voz En este día Queremos alabar Cisita Dios Saludapane Que suman Con vida Aita Roscamanta Samuscamanta Paguininchi A nombre de Familia Siguisillo Vargas Paguin Oquiluiz Juyasca Oquicuna Ipanicuna Juyasca Michicuna Flamante Pareja Aita Padrino Aita Suegro Familia Cuna Tukui Pueblo De Dios También Aton Dios Paxotipi Saludapanchi Buenos días De Dios Ministerio Bicantajuna Paxotipi Cunas Bactarichun Por favor Caisumac Puncha Pige Adios Paxuyen Samanta Paya Ito Permitiz Cazamanta Cais Pimicantix Paxim Inir Can No es Bueno Que el Hombre Este Solo Le Amanta Panicuna Ministerio Piscanta Familiares Hermanos En Cristo Paxotipi 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 Sonido Y Musicalizacion Cordero De Dios Y Arpa De David Listo Hermanos Paxotipi 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 Dios Paxotipi Paxotipi Cordero De Dios Hoy y Siempre Seguirá Alabando A Dios Todo Poderoso Suena La Música De Chica Paxotipi 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 Medios Digitales Pagotipi Paxotipi 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 ¡Sinami Caldarichica! ¡Inprograma! ¡Muchas gracias, Cordero! ¡Suele Fedequito! ¡Arigadito! ¡Preludio musical! ¡Suele Cesarango, amiguitos! ¡Sime! ¡Paguirichic! ¡Medios de Comunicación! ¡Radio 1160M! ¡Paguirich! ¡Producciones Cunata! ¡Adiós, Veneciacho! ¡Producciones Totaxi! ¡Pioneros de la producción! ¡Manuelito Vargas, Veneciacho! ¡Marquito Totaxi! ¡Manuelito Paño! ¡Y Producciones Sentamento! ¡Adiós! ¡Amén! ¡Feliz! ¡Aclamemos alegremente a Jehová! ¡Y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación! ¡Quién es el que vive, hermanos! ¡Mis hermanas! ¡Ya su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y que vivan los novios también! ¡Que vivan, chica! ¡Chasquín, chica y momento! ¡Pastora Delfina! ¡Manárex, amíxica, amanta! ¡Pastor Gonzalo Vargas! ¡De la Iglesia Evangélica! ¡Ríos de Oaviva, Jatunera y Actamanta! ¡Que suma oración inicial! ¡Tarangaja! ¡Pastor Gonzalo! ¡Buenos días! ¡Su tiempo! ¡Pastor Gonzalo! ¡Pastor Gonzalo! ¡Buenos días! ¡Oquigona, Panigona! ¡Iglesia! ¡Matriz! ¡Y aledaños! ¡Iglesias! ¡Qué lugar! ¡Muchamos que manda! ¡Cay Puncha! ¡Buenos días! ¡Tabigona! ¡Cati Pica! ¡Hermanos diáconos! ¡Hermanos pastores! ¡Pastor Juanito! ¡Pastor Benjamín! ¡Tugikona! ¡Cay Puncha! ¡Pay! ¡Cay Soma! ¡Ceremonia! ¡Tacayeringa! ¡Pay! ¡Taytadios! ¡Cay Pachimini! ¡Hayas! ¡Pay! ¡Nosotros! ¡Zapacariz! 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 ¡Cay Puncha! ¡Zapacariz! ¡Sumag! ¡Acto ceremonial! ¡Tacaregerid! ¡Taytadios! 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 ¡Mucho respeto! ¡Gracias! ¡Señor Dios! ¡Conacaytotamanda! ¡Dioz! ¡Opague! ¡Hatón Dios! ¡Cay Puncha! ¡Kan Dios bendecís! Amén. 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 Llega. El matrimonio cristiano es una alianza alegre entre un hombre y una mujer. En este acto se proclama ante Dios y los testigos humanos su compromiso de vivir juntos en la unidad espiritual y física. hasta que Dios lo permita en esta vida en esta tierra. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús. ¡Aplausos! A veces caminamos un poquito lejos, entonces como que no conocemos, pero es demasiado poderoso. Bienvenido, no solo de Cotopaxi, han venido de Tungurau, mis amados hermanos. Siéntanse como en su casa, alaben a cuello suelto, alaben al Señor de todo su corazón. Bienvenido para poder compartir la alegría de nuestro hermano Santiago, de nuestra hermana Ruth, como novios, de nuestro hermano padrino Danielito, de hermana María, de hermano Gonzalito, su esposa. Muy bienvenido a la casa del Señor, que Dios les bendiga y que tenga un bonito día. Muchas gracias. ¡Que viva Jesucristo! ¡Que vivan los novios! ¡Que viva! ¡Cosheco y Huanca y Tiempo! Bienvenido, Pastor Eustaquio. Allí llamamos que acabamos familia. Yo que clonaba, Dios venese a hacer un pagui, Pastor. Dios se lo pagui, Pastor Eustaquio. Salud en esta manito de Dios. También estimado Héctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Pueblo de Dios, Cosheco y Huanca y Tiempo. Porque Peipaxi y Mininca, todo lo que respire. ¿Cuántos están respirando todavía? ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Shari Pudipangicho, Tungurawa, creo que han llegado cansadito aquí, Luis. ¡Qué bendición, Dios te pague, Ninchik! ¡Caru Yachtamanta! ¡Vamos, hermanos! ¡Que suma canto, Ninchik! ¡Familia Kinatoa! ¡Familia Usushi! ¡Familia de Tungurawa! ¡Bienvenidas y bienvenidos en esta mañana! ¡Dios te pague, Ninchik! ¡Que quique conata! ¡Sucumanta, pague, Ninchik! ¡Secitar! ¡Que suma garabanzas tan, Ninchika! ¡Gloria a Jesús, Cheslejampi! ¡Tres alabanzas! ¡Mensaje por el pastor Eostakio Tuala! ¡Desde provincia de Tungurawa, Ecuador! ¡Que se necesitan, Ninchika! ¡Que suma garabanzas! ¡Sucumanta, pague, Ninchik! ¡Quién vive! ¡Panicuna, quién vive! ¡Panicuna, quién vive! ¡Panicuna, quién vive! ¡Michu, Ninchik! ¡A ver esas manos! ¡Sí, señor! ¡Tambas, maquisito! ¡Alabas, mi pueblo! ¡Alabas, Dios! ¡Porque pueblo que vive! ¡Pueblo que alaba! ¡Y pueblo que alaba! ¡Pueblo que vive! ¡Gloria a Dios! ¡Cruci, Cuiwa! ¡Cruci, Cuiwa! ¡Familia, Cuiwa! ¡Para la gloria de Dios! ¡Familia, Cuiwa! ¡Familia, Vargas, Negrete! ¡Dios, amanezita! ¡Alto Dios! ¡Cayanís, Panabasso, Boquico! ¡Cinabasso, Panico! ¡Familia, Cuiwa! ¡Familia, Cuiwa! ¡Sumanta, Mari! ¡Cancaruras, Cánclica y Paz! ¡Familia, Cuiwa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! RG, un jantami Dios a pagini kusi Zaitari cuspami y kusi RG, un jantami Dios a pagini kusi Gloria a Jesús, vos salí la presencia del Señor Alábalé Zaitari cuspami y kusi RG, un jantami Dios a pagini kusi Kamba guau a kuna, saimatami Dios a pagini kusi Kamba guau a kuna, kaipa chapikán Gloria a Jesús, vos salí la presencia del Señor Pueblo que vive, músico Iman Tungurawa que vive Y a su nombre hermanos Inti pisquilla pil, su malta marín Tunguikei patxata, atxilla, atxilla, atxilla Inti pisquilla pil, su malta marín Tunguikei patxata, atxilla, atxilla, atxilla Tunguikei patxata, atxilla, 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 la luzca para que los camandras, suban sumac de mar y para que los camandras y un cancio de luzca para que los camandras, suban sumac de mar y para que los camandras Pajaro con una tapiz, y saco una tapiz, su carita a pis, su guardita a pis Pajaro con una tapiz, y saco una tapiz, su carita a pis, su guardita a pis Gracias, Betito Dios Su mejor que su maxiza Su más pareja, talonescañita Tu curaba quien vive Cotopaxi es el nombre Luz y Cunchi, hermano Luis Luz y Cunchi, Jesús Mirka Cariña Causana, malasichu Asaban Cariño Su más cuerbita en Uraspa Paipas costidas, mantes o cispa Usaban en Chigarca Zapaza Causana, malasichu El que hay esposa ya viene, hermano novio Luz y Cunchi Cotopaxi es el nombre de Cunchi, el que hay esposa ya viene, hermano Cotopaxi es el nombre de Cunchi, el que hay esposa ya viene, hermano novia Cotopaxi es el nombre de Cunchi Cotopaxi es el nombre de Cunchi, el que hay esposa ya viene, hermano y su Esta mañana es un chiquito, y si quieres que amante a mí, su chato con cuna, pa' ir con la manta a mí, y esta mañana es un chiquito. ¡Gloria a Dios! ¡Seguero a Dios! ¡Nadie, Padrís y Caita Michi! ¡En esas palmas! ¡Gubertú! ¡Pabele, sí, huelta, tata, ni su gaita! ¡Y cuyas que a Dios a su matamar y cancaduras canguí! ¡Sucar y tapis, su barbita, pis, caminuras canguí! ¡Cuyas que a Dios a su matamar y cancaduras canguí! ¡Sucar y tapis, su barbita, pis, caminuras canguí! ¡Casarán a empezar a vivir canguí ahí, ¡no! ¡Sai manteca y punca, camandas, camí! ¡Cay, mu su pareja! ¡Mu su familia! ¡Cantanismo y ahí, ¡no! ¡Sí, señor! ¡Caita Michi, Michi! ¡Alá, Padrís! ¡Cantos, Dios! ¡En alta voz, a Padrís! ¡Sucar y punca! ¡Casarán a empezar a vivir cangí! ¡Cay, mu su madre, cancaduras cangí! ¡Casarán a empezar a vivir cangí! ¡Cay, mu su madre, cancaduras cangí! ¡Cay, mu su madre, cancaduras cangí! ¡Cay, mu su madre, cancaduras cangí! ¡Cantos, Dios! ¡Cantos, Dios! ¡Cantos, Dios! ¡Cantos, Dios! ¡Que viva los nubios! ¡Gloria a Jesús! 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 ¡Felicidades en su matrimonio, querido novio! ¡Felicidades en su matrimonio, querido novio! ¡Gloria a Jesús! ¡Centro de su matrimonio! Último En casa en la pisa Te venís pachándolo y mantrascándolo C'está en Marta Amaricá Máncrascándolo y mantrascándolo En casa en la pisa Te venís pachándolo y mantrascándolo C'está en Marta Amaricá Máncrascándolo y mantrascándolo Y mantrascándolo y mantrascándolo Bendito Dios Pastore Utanto, acompáñelo por favor Bienvenido Y ahí tú pachando Si vete a decirle Amén ¿Quién vive? A ver, solo para ir con la niña ¿Quién vive? ¿Quién vive? Guauquí con azulito Y a su nombre Gloria a Jesús que en momentos Escuche el micrófono Pastore Utanto ¿Quién vive? 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 Pastore, buenos días Su tiempo Allí llamo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes alumnos que vamos, Bye 그런데 ¿Quién vive? ¿Quién vive? Padre mil ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ma madre María Sí Sie Si S execute de Gracias Gonzalo por ser papá, gracias Pero es más allá, cuando uno se tiene amor Dios te bendiga hermano Bueno, nombre a los tiempos Pastor Carlitos, que gente saludan Pastor Rafaelito Vargas Dios bendice, que Dios bendice Pastor Gonzalito, que Dios bendice Y yo tengo que Pastor Casemiro Buenos días de Dios Y yo tengo que Pastor Dios bendice Dios bendice Dios bendice Buenos días de Dios Amén Bueno, acá hay lugar Converterisca a casarana Bota rurana Pague Dios Sáron que ya conocen Que hay que hacer Pero con una Chamo se manda Con una Que hay que hacer Dice Dios Bendice Que Causa esta vida Esta matrimonio Esta 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 Pero Pero En el libro de San Juan, capítulo 2, verso 1 hasta verso 10. Libro de San Juan, capítulo 2, verso 1 al verso 10. Dios va a ser el día de hoy. Tiempo tamañachisho, yuy tamañachisho, atención tamañachisho. A pizca caspa que haye totare mañachisho, en tukegona. Niukanchi tak huyek, Señor, hau asielope mi kikinka kangi. Niukanchi, Señor, kikinka mañach pika, kikinta mañach pika, huyek Dios, contestak Dios, atendek Dios mi kangi. Pagi, Señor, niukanchi man atención ta churek Dios, kaskamanta. Kikin Dios, atate mi pagen enchich, kangme bendeser kangi, shugruna tarurashpa. Kank me bendeser kangi, shugruna tarurashpa. Matrimonio kamana interpretación esciencia del hombre, shugruna. Sino es auténtico, divino, de parte de Dios. Pagi, Señor. Icheguaxa kakangme bendeser kangi, kusawarmi tanda naguspa, shugyoyaija kausana, shugrunguja kausanata. Bendito Dios, kunampunja kareima shuninchi. Parla shuninchi, medita shuninchi, yoyari shuninchi. Kasado kuna, soltera kuna, soltero kuna pish. Matrimonio kamana funcionan. Matrimonio kamana tukurishka ghan. Kamana saru mantate chikan yashka kausan kukunapak. Saru mantate manaparlarishpa pori kukunapak. Saru mantate nha problema pe kausan kukunapak. Oma yankunaka unni watakunata, problema, 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 aguantan, wasi okupe, gheja pe kausan kukunapak. Como salvar un matrimonio, parece que esta perdido. Kai mikan, kai punze yoyari na. Jesus poxutipe mañani, kan Dios, yoyai tekoi, yashai tekoi. Nyugaka instrumento kasha, nada mas. Kai kondisyon wanka, papito Dios, tukushunguwa mikaipikani. Kan Dios nishkiata, chasmi tingapa. Jesus poxutipe, bendiciane desde ya. Corazón de Santiago, mente de Santiago, corazón de Ruth, mente de Ruth. Señor amado, tu kui familia, kai yoyekunata, apashpa, yoyarishpa kausapangapa. Jesus poxutipe, jashnakachon. Amen. Tehari shonche, oke ikos, tu kikonajate, tehari paeche. Oki novio, pane novia, tehari paeche. Tehari shonche, kai yoyarishpa. Tehari shonche, kai yoyarishpa. Tehari shonche, kai yoyarishpa. Libro de San Juan, capítulo 2, verso 1, manta urima. Haua subtítulo beganikon, las bodas de Kanan. Al tercer día, se hicieron una boda en Kanan de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Al tercer día, se hicieron una boda en Kanan de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados. ¿Quién más? No estaba suficiente, solo la mamá de Jesús. En la boda estaba la presencia auténtica, poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo Él, sino sus seguidores, sus discípulos. Quimza, personaje con la importante, que hay versículos, que hay capítulos, que hay versículos, mamá de Jesús. Presencia de Jesús. Y presencia de sus discípulos. Y presencia de sus discípulos. Maipi me presente gaco, en la boda del Kanan. Y masute boda mecánica, funeral, presentación, y maticarca. Posiblemente, boda, fiesta del matrimonio. Pero más en la Biblia, pica, detallancho, cuál era novio, o cuál es la novia, y cuál fue padrino, madrina. Relato, pica yachachí con mi sumacta. Había una boda. Dañalito ha trabajado casi tres meses, desde Estados Unidos, un poco más antes, para armar este día de boda. Ahora, armar una boda. No es sencillo. ¿Masas con la boda te organizas? ¿Qué es lo que es? Yo solo. ¿Masas con la boda? ¿Masas con la boda? ¿Masas con la boda? Pero una cosa es organizar, otra cosa es asistir. ¿Masas con la boda? ¿Masas con la boda te organizas? Primero, cusque. ¡Hasca cusque! Nada añertad patapos, niñe, por respeto. ¿500 dólares aunque ponce con la boda a tu concho? Bueno, mil dólares, niña. ¡Niña! Boda con la cusque gasta 12 mil, 20 mil dólares. Costoso boda. Biblia, ¿cachaita, Nicun? Había boda. Boda de matrimonio. Boda pica, ¿y más atetía? ¿Matrimonio pica personaje principal capimica? Novio. ¡Guau, que Santiago, ya todos os hayare, mágico nada! ¿Tungurau, panicón, no mandan ríxen seguramente? Pero tigraria, tigraria. ¿Casta, casta? ¿Y más china que va a la ingare? ¡E, chasta, guau, que! ¡Guau, que! ¡Yo, que! ¡Yo, que! Santiago, sí, ve. ¡Ya, ya, 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 ya sonas. ¡Saya recote Danielitos! Aplauso, ¡Tacocho, ya y todo Dios bendecías! ¡Personajes importantes! ¡Pane Marita, Mamá Madrina! ¡Saya, ya, 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 ya! ¡Todo bien! ¡Ama que fingarete yo! Personaje importante ¿Qué te faltan? Novia, Rosita, por favor Bendito amado Dios Novia, Gonzalito Chicaiza Cinalate, Pani, Rosita Personajes importantes Boda, dueño de boda Jesús por tiempo Novia, padrino, madrina Pero relato que entendí Que era boda del matrimonio Gracias queridos hermanos Personajes importantes De este maravilloso día Hermanos amados Personajes importantes Boda, Pica ¿Qué te faltan? ¿Qué te faltan? Con un momento ¿Qué te faltan? ¿Qué te faltan? ¿Qué te faltan? Espacio de programa Programa ¿Qué te faltan? Acto matrimonial Acto importante Bendición ¿Qué te faltan? 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 Si no hay problema que ocurre Boda Ya me con horas Con la punta que Coca-Cola Te hagan Pero Problema me carga Vino Vino Y ya Y mamá Tal vez Tal vez fue limitante Tema económico O tal vez fue mal organizado Pero Entendemos que acabó La bebida importante Vino Aclaras Atención Hay capítulo Versículo Línea católica Caneme Si boda Hatum Macha Boda Me carga Manachaita Nencho Que pica Manan Nencho Embriaguez Monta Gaman Rico Vino Tocorí Pica Pime Puntaca Interarca Pime Acharca Puntaca Madre De Jesús María Pite Huyas Cacanga Mamá María Manga Tocorí Manga Manga Tocorí Servicio Con Manga Pite Servicio Con Gonzalo Chico Nacho Gonzalo Manga Tocorí Juanito Aska Cunaca Juan Aska Cuy Cunaca Atispa Cuna Manga Facta Gapim Tivise Gringas Cunan Puntaca Manga Nya Presa Cuna Facta Pica Seguro Manga Mariam Ritmo O Manga Seguro Ritmo Mamá Mariam Nya Puso Cuna Izan Puso Tocorí Nka Gente Cunaca Libre Tungora Homo Aska Cotovas Aska Pero Nya Solo Puso Tiac Y Mata Ticara Sonari Problema Pasó Eso Pero Man Chai Tiempo Capo Asado Tocorí Rica Ni Cuy Asado Tocorí Rica Sino Vino Fiesta Jodía Chai Importante Presencia De Vino Tiana Te Carca Vino Mananin Vino Fermentado O Vino Con Alcohol Era Jugo De Uva Queridos Hermanos María Yachan Pero María Padre No Madre No 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 Solucionar Vete Solucionar María O Jesús Allí Están Entendiendo Que el Relato Tahu Kikos María Seguramente En fiesta Yachan 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 Pero María Nere Risa Utca María Sabe Que Esta Pandar Er Can Humanamente Jesús Pero Jesús Versículo 4 Jesús Le Dijo ¿Qué Tienes Conmigo Mujer? Aún No Ha Venido Mi Hora Jesús Manan Er Kaka Mamita Yo te Soluciono Ahorita No hay Problema No 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 Dijo Jesús Todo Milagro Todo Poder Todo Espiritual No Dependía De El Mismo Sino Can Er Mujer Si No Entienda Que Mi Padre Celestial Que Está En El Cielo Jesús Que Mal Cread Porque Dijo Mujer Es Que Pai Can Er Kaka Sina Mana Nuka Depende Nicho Que Hay Solución Tacon Ata Hau Apacha Pek Dios Mi Nuk Aman Solución Tacon Hay Mensaje Un Respeto Un Remarca Jesús Bueno Mujer No Ha Llegado Todavía Mi Tiempo Con Acá Y Mata Mener Que Jesús Cachau Entendigo Con A Entendigo Su Madre Dijo A Los Que Servían Hace Todo Lo Que Os Dijire Estaba Allí Seis Tinajas De Que De Piedra Para Agua Y Matican Tinaja Segur Me Con Fiesta Peca Papa Valdez O Papa Ton Tinagona Tía Con Cuyet Libre Nier Marí Tinajas Piyakotahundachich Pite Yakotahundachirka Posiblemente Nubio Con Azate Ot Carish Cangga Valde Tapish Cangga Hundachish Cangga Por favor Ayuda Huaychi Yakotahundachish Kawashami Jesús Caner Ca Llenad Estas Tinajas De Agua Sacada Ahora Llevadlo Al Magestrala Jesús Por acción Convierte De agua Al vino Era Era milagro De Dios Pite Solucionar Con Problema De Matrimonio ¿Quién Está Autor Autor De Solución Nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo Salvar Un Matrimonio Que Parece Ya Está Perdido Aparentemente Hace Por Iskashina Hace Pero No Estamos Bien Adentro Está Frustración Adentro Está Herida Adentro Está Carga Pesada Panda Caicare Un Casar Arcane Panda Caicare Un Casar Arcane Tu Que Fustación Pe Causa Con Chi Chaimanta Mi Queridos Hermanos Caita Yo A Chishan In Pite Yo Can Si Pag Matrimonio Pe Solucion Tak Kung Gare Kikin Propio Yaya Pes Kikin Propio Mam Pes O Yag Pika Consejo Takus Kat Amé Kikin Su Gropes Kikin Su Grapes Kikin Entendipika Wakanga Acompañanga Consejanga Amé Tío Tía Con Apish Familia Pastor Pes Saip Pemikanga Problema Ora Aka Pero Nyu Kanchika Como Persona Como Humano Manayase Tu Con Chicho Su Persona Poshungu Su Persona Pumente Takah Pero Pime Achan Pime Presente Kanakan En La Vida Matrimonial No Debe Fallar Hoy Mañana Siempre Nuestro Señor Jesucristo Para Que Sea El Pronto Auxiliador En Los Problemas Más Difícil De Un Matrimonio Saita Entendina Kanche Hermanos Amado I Matate Nishanik Con Vino Ka Vino Nishanik Con Mari Querido Santiago Querida Ruth Enamoramiento Amistad Carta Palabras Dulces Palabra Oiga Muy Profunda Y Matate Nishanik Con Alegría Vino Kanishanik Con Mari Amor Vino Kanishanik Con Mari Hermanos Cogedito De la Mano Caminar Juntos Vino Kanishanik Con Mari Queridos Hermanos Nuestro Beso Profundo Nuestra Relación Profunda Saimare Con Anpunja Con Matrimonio Vino Tocorizca Sina Nya Mana Coyanakonce Joven Punja Con Ablaia Nya Mana Amorcita Nenji Nya Mana Nenji Mijita Nya Mana Nenji Quanto Te Quiero Muchas Vezes Nenji No Te Quiero Mas Tocoriz Camare Vino Niu Kanci Matrimonio Pi Tocoriz Camare Niu Kanci Por Sabor Niu Kanci Por Autenticidad Joven Kayoraka Maipen Kayoraka Koyumita Con Api Animalito Con Api Api Con Joven Kayoraka Alajito Tajambo Conte Coya Conte Mucha Conte Maia Conte Caricia Amor Coya Oaxaco Es Que Dormison Es Que Oaxaco Es Que Trabajason Vino Tocoriz Camare Niu Kanci Matrimonio Con Api Piti Hacan Manayachan Su Maria Con Ancayachan Mi Autenticamente Nuestro Señor Jesucristo Mi Hacan Kampus Kampus Vidapi Que Tanto De Volume De Vino Titi A Con Vino Tia Co Pica Coya Con Gime Vino Tia Co Pica Mucha Con Gime Hambi Con Gime Ungur Bipis 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 Profundo Dolor Tame Caringe Bipis 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 Entendé Con Gichich Vino Tocor Iskami Vino Tocor Ika Ima Me Karka Problema Problema Con A Tian Que Punga Con Hermanos Divorcio Diario Demanda Diario Separación Diario Registro Si Bipis Turnope Abogado Con A Pes Mayor Aska Aska Ya Causa Cushkata Divor Se Chora Con Con Ami Si Hay Tiempo Pe Mi Casarangue Santago Si Hay Tiempo Pe Mi Casarangue Jut Nya Dame Yuka Que Pastor Juramento Te Cungrin Pubri Calpi Huach Calpi Cuy 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 inviting Cuy Queridos hermanos, hágase cuenta, querido Jefferson, querido Santiago, querida Ruth. Recordemos siempre, en aquel boda de Canán, estaba presente nuestro Señor Jesucristo. Que siga rebosando el vino. ¿Entendés, Chicone? El vino significa amor, alegría, cuidar unos a los otros. Bendito, alabado Dios. ¿Entendés, Chicone? ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestra vida matrimonial? ¿Vino? 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 En aquel matrimonio, en este hogar, falta vino. Sin ti no podemos vivir. Recuerde que Jesucristo está con nosotros, estará con nosotros en toda nuestra vida matrimonial, querido hermano. Los nuevos esposos, siempre vamos a tener problemas, siempre me problemas que tienen, siempre me diferencias que tienen, pero que no haya egoísmo. Problema tiempos, ya quieren a tiempos, egoísmo ama tiempos, ama mitsanakuna tiempos. ¿No? 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 matrimonio, siempre hay una respuesta de Dios a Dios preguntamos y Dios contesta hay matrimonios que parece que nunca va a haber solución hasta mi pequeña nunca manategramos para el hombre es imposible según como dice Jeremías 32, 27 Benicón yo estaré presente en la vida de ustedes para el hombre es imposible, para Dios es posible Lucas capítulo 1, versículo 37 Santiago Cunáñame mujer hermano Cunáñame querida, querido esposo hermano Dios está con nosotros Dios nos está Dios está mirando nuestro corazón lo que para Dios nada es posible para lo que para lo que para mí es imposible es así el matrimonio no se termina entendiendo comprendiendo 100% siempre será días nuevos número 2 matrimonio 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 están cambiando cambiamos los dos pero con la bendición de Dios es una bendición para mí y para muchos de los que están aquí ¿cuántos gozan con la vida matrimonial? lo que hay que entender hay que saber soportar y los dos cambien por favor y faltando el vino la madre de Jesús dijo no tiene vino no tiene tal vez manda ahorro pero eso no es tan número uno lo importante es amor el amor se duerme aunque encima de pajita pero con caliente con amor con pasión abrazadito eso es lo importante mano a mano que no debe faltar para mí no existe eso hermano luna de miel todas nuestras vidas hermano todo sea miel bendito alabado Dios amén bendito alabado Dios porque ya no somos dos somos uno solo en el nombre de Jesucristo que no somos dos no somos dos obedezcan los consejos de los expertos de los expertos no dije de los inexpertos no son los expertos no son los expertos Pero experto con acá. Maimo, mi engaspa, maimo, pues, Santiago, ¿qué es el platito? Yo como siempre, me decían, maimo, ¿qué es el platito? Siempre todo evento llevamos guanjita. Tiene que llegar a la casa, tiene que llegar a la mano de Normita. ¿Qué es el platito? ¿Qué es el platito? ¿Qué es el platito? Tenemos que servir, queridos hermanos. ¿Ares ya te? Experto con acá. Allí también. Yo hay que ir con el consejo también. Experto con acá. Allí siempre está bien. Allí yo hay que ir con. Amas pagas bien, mal amigo con un poringue, Santiago. Trabajo bien, mal amigo con oye, pero nunca ya es mismo zapato un año. ¡Ya es mismo! Es tiempo de amar, es tiempo de cambiar. Querido, querida querida rucita, experto con agapite, aquí tienes dos pastores, querido Santiago. ¡Acuda! Manos, solamente que casarán a jamás. Aquí está el pastor Benjamín, pastor Juanito. Papito, manda la respuesta a Cope, Sogrito, manda la respuesta a Cope. Pastor Benjamín, pastor Juanito, necesito su ayuda, necesito su sugerencia, estamos decidiendo. Ayúdenos. ¡Nunca hora misita me mata y macha de tu con fiebre, echar a la perca, pero manas y tu conllex que funza. Por favor, pastor Benjamín, ayudao, chamoy. Acuda a los expertos. Amén. Nieto tachari, masa tachari, no era tachari, consejas que te cuyo mi hijo. Pero ya está, me espalda consejo que te cuyo en mi hijo. Biblia me manda aquí, Job capítulo 13, verso 4, porque dan la receta, pero ellos no la aplican a su vida. Pite, chay, con acá, son médicos nulos, médicos nulos, Dios se lo paga. Mal consejo que te cuyo en mi hijo. Médicos nulos, mal nulo, mal consejo, mal pensamiento que te cuyo porque dan la receta, pero ellos no son. A la jata manda, a la jata conseja, pero causa no funciona, son médicos nulos. Consejero Nishkagan, yachachik Nishkagan, pero no vive, no practica, es lo mismo que decir nada. La mayoría parte de personas que nos aconsejan sobre los problemas de nuestros matrimonios, no son como los que llaman Job, son como los que llaman Job, médicos nulos. A veces que a padres no los pistean con nada. Mal consejo un ejemplo loan. Kikin wermisita takam a kakonte kikin choritaka ama macacho nin. Kikin wermisita do mapashime un rimako kikin choritaka ama mapashime un rimaycho. Es que solo faltan y va, seas como yo, ni nada se me faltan y. Somos muchas veces consejeros nulos. No, a los expertos si. Pimikan experto que soluciona Jesús. Vete solucionar cari, de vino, desde agua al vino. Es auténtico Jesucristo. Paimoshuyashu, paimoshuyashu, paimoshapashu, papito mamita, mayapikakpika, hayi consejo kakpika, japingemijo. Pero ama nunca. Mi papi Daniel dijo, yo dependo de él. Eso no está tan correcto. Papito Dios le pague por su consejo. Pero ahora nos dependemos Ruth y Santiago. Gonzalito consejo takogwish. Gracias papito Gonzalo. Voy a coger esta sugerencia, vamos a decidir los dos. Che, mi kak, consejo tapinaka. Pero que te me pique ya mamá gona, ni uka nishka ta ube de sinagangui. Saro semaname su familia ta castan hoyane, pero ni a checa verdad kak. Karo xactamopushen en guagua gona ta casado gona ta. Siete horas ta viaja en carrope, legombre gona un hatongapo. Lunes chaya, a ver, domingo chaya ni ma pago. Lunes, cote semana callaren, cote semana trabajo. Cote su semana tocuren, sábado chayan, no hay pago, domingo no hay pago, quilla no hay pago. Ni ha esto como ya seis años. y ma ahora te mata rongare. Danielito, el casado busca su casa como buen padre, Marita, Gonzalito, Rosita. Va con una formusca ugarpica, apurriche, cada ponte ya podes pagar, gallina, pato, oveja, guagra, coche piladito, apurriche. Pero manaco te quiquen con una poase ya pite, aquí está todo, hijitos comerán nomás. Seis años que ni puede con el libre ni hay que trabajan con una mac can y 10 años problemas ahora se verás donde vives. Ya ellos necesitan muy aparte queridos hermanos. Consejo sabio para los padres que necesitan bendecir a los hijos que vivan de la mejor manera. Tocochine el mensaje Jesús que yo mismo soluciono a los necesitados llenen agua en las tinajas Santiago y Rosita que solucion te con matrimonio mat cori chunga perdona nada. Esfuerzo hay cosas que debes avisar a Danielito mamá marita pero hay cosas que no los dos mi hijita que quien ya llamamos guay 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 Bendito Dios Hay que llevar la alegría a los padres No la frustración No, no los problema Esfuércense los dos Quiero que te corrijas Santiago, quiero que te corrijas No quiero que te vayas cada rato al boli Porque yo me siento triste, a mí me da miedo Corrijan Sí Casa solucionada Aunque cueste Pero lava en su casa Amén Y afuera Lleve las cosas livianas Donde los padres lleven la felicidad Bendito alabado Dios Atención Ya está Qué emoción hermanos Concluís ¿Qué emoción? Casa rana que Cushikui Cajponja Cushikui Oan sentí Nafonjami Pero Máibim Hatondolos Oanyo Pese para Nafonjaka Chaikamaka Pichata Cunho Casa rana A cupite Chorar Dios Chorar Seguramente Que sí Pero Cancún No Chorar Solo Dios Chaikama Santiago Chaikama Ruth Cushikua Todavía Como Salvar Un matrimonio Que está ya Perdido Y hoy A las órdenes Tengo Muchas Llamadas Cada Vez Hay matrimonios Que me piden Consejería Digo Señor Gracias Estamos aquí Se harís Un dictamen Tumañazo Canan Yactapi Budati Yashka Conan Koyabambapi Budati Yashka Vino Junta Causazo Yucan Si matrimonio Vino Ychariko Causazo Vino Manafaltan Akan Matrimonio Pi Chaibino Takaperser Beranga Ayudangame Para siempre Nuestro Señor Bendito Amado Dios Muy Contento Agradecido Porque Has Regalado Un regalo Precioso A mi Lado Has Bendecido A una Esposa Bella Y Mi Corazón Ha Sembrado Ese Fruto De Amar Hasta Siempre En Mi Mente Llevo Siempre El Rostro De Mi Esposa El amor Para mi Esposa En esta Mañana Señor Hemos relatado Lo que sucedió Allá En Canaán En la Tierra De Galilea A unos Kilómetros De Nazaret Este Mensaje Este Relato Es para Aplicar Meditar En nuestras Vidas Bendigo 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 A los Padres Bendigo Señor Amado Todo Que jamás Falte El vino En su Matrimonio Que jamás Ausente El vino La presencia De Dios En el Matrimonio En lugar De esta Bella Pareja Bendecimos Señor Que abunde La alegría El amor El enamoramiento El perdón La felicidad La lucha El trabajo Para siempre Con la ayuda Del Espíritu Santo Gracias Padre Gracias Hijo En el nombre De Jesús Amén Shurratu Kamu Gracias Gracias hermano Igualmente Gracias hermano Pastor Y Toco Y Saludas Panene O sea Que mensaje Manda Y maten Y Y Y Y Y Y Y Y Y Sobre todo Sobre El mensaje Y 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 para que hay mensaje esa es la vida del matrimonio gracias hermana pastora Delfinita hermano Ederson hermano Ráfico y pastor Gonzalito pastor Gonzalito o sea niucanche iglesia evangélica pastor con adabamonche mecai consejo da convidacho kai consejo da oiaxpaka oxaxpaka oasebibix mijurana meganche xentigunaga verdad santiagito rob kikingunapax fiesta mecarga kai puncha tukingunada xok saludos hermano padrino hermana madrina consejita favor de soberan al altar sigo apito igual Gonzalito Rosita por favor suba al altar por honor suba mamita suba amiga saludo saludos tacone taita pedrito diosolo pague pague yana urco grande manda con angamana gancho tiempo de persecución gracias hermano gracias hermano obrero palo tu manda con angamana gancho tiempo de discusión sino tiempo de unir a la gente con anga católicos familia acompañado así menexpa mechayamos cangechi familia gona dios solo pague con angamana gancho soponcha can gona besta ita dios poma kibich ayangabo algún momento estaremos alabando a dios en comunidad yana urco grande hay un compromiso dios pague ahora mechichive dios pague yana gancho dios bendice dios bendice maquita waktash familia kuna dios te agradeces dios le pague hermano padrino hermana madrina kikin gona wantiyarish va planificas kanchi dios le pague poquita mas aca gonzalito igual planificas kanchi kai puncha ficha faktashka nyukanchi kai celebración da charingapa menas menos palabra mas acciones capixion hermano padrino danielco mariaco kikin gona motaita dios kombidashka un sacrificio muñachish kawawa hatungu yashka kailadum ser marita exactamente gracias tamo kikin gona man taitamito kombidash kawawa mana pincar kankichichu nyak koten kikin gona padrino to kuna sino tamben koxi koxi koxana tiempo migar kak chay manda yaito bendes ikpe wataguna chayakpe pasakpe edad paktakpe paigonatana kukpe kuna puncha pagyaito plan efikashka puncha paktashka danielco kikin bakchurita cualquier consejo cualquier palabrita kongbidash pasakishun danielco marita paktashka pastor kakipitukui kakuna especialmente nyugansh pastorita delfina dios lo pagi pastor juan pastor elvita pastor edison pastor rafael pastor gonzalito kutishuk tige miembros diáconos de la iglesia pagitun gurabamanta seamos familia kina toa iglesia paluxa paluxa bueno tu kikuna manta dios solo pagi pagi papito pastor kai espacio de konbidash kamanta familiares acompañantes kai yata pastor nyugas santiago manamasa kak palabra txaren ichu tu kui ima debilidad o algún esfuerzo rujukta santiago ya changim ima ora kai paiz manta nyugan chrik kuk p su palabra txaren kangi papi anda trabajar a estados unidos te lo prometo nyugan akazara secharen kangi yo no quiero que mi papi sea abuelo tan joven ning bueno fuimos pero nyugan chik kak p ni apari ja on tokur kangi santiago públicamente kai punze kanchih kai kai compromiso anti dios anti público su pareja on kao sangapa pagi papito gonzalo pagi mamita ross kanko nabia chachishka rossita en nuestra casa es una hija más en mi familia gracias papito pastor kai tiempo manta santiago santiago yo solo pague Danielco palabra del Danielco igual Marita alguna palabra algún consejo pastor Juanito pastora delfinita y pastor Juanito pastora Elvita pastor Edico pastor Benjamín pastor y chay munda chungurawa munda chugti chugti chay munda llamo pueblo de Dios llame henglas buenas henglas malas y por necesidad nunca hay quien se hagan no hay quien me igual 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 mil disculpas nunca partimos no hay quien me igual no hay quien me igual bendiciones yo solo pago igual santic como papi como mami may sabe mi oportunidad a charinche taita mamá o en igual ta pasanata may venga sin taita sin mamá zapasha causan la vida con ametisca pero conancai rato charinche una oportunidad papito mamita tan joven igual cambulado bien migán algún agradecimiento a su padre bueno primeramente doy gracias a dios por la oportunidad por el tiempo y por el espacio y a todos los pastor juan pastor benjamín pastor edison pastor eustaquio pastor pastorita delfina y a todos los que están acompañados primeramente muchas gracias y bueno de mi parte quiero agradecer muchísimo a dios bueno hace un tiempo sufríamos económicamente y gracias a mis papis bueno ellos decidieron salir a eeuu y bueno gracias a dios ahorita ya están estables a pesar de todas las cosas yo quiero darte las gracias papi gracias mami y y gracias pueblo muchas gracias gracias a ti chename santiaguito papito mamita de agradecíspa mi aconansi papito mamita oves wiki wada setaspa alguna palabra wada comidaspa saquingao can bueno gonzalito a su tiempo a su hogar dar algún consejo a su hijita igual que hay que saquingao se llama xcamanta hola si bueno en primer lugar buenos días queridos pastores líderes dirigentes profesionales público presente que dios todopoderosos nos bendiga muy buenos días chename guasa kakizas dios olopagi kai espaci wada kushka banda solamente saludos papito danielito mamita maría santiaguito tukikunata dios olopagi primero delante de dios chename delante de público presente dios pago familia diferentes lugar mantakai pika kushka manda dios olopagi a compañera kushka manda nada más que solamente mi hija ruth vargas mensaje che tu kuita che valores respeto kuita y achatishkan no hemos enseñado muchas cosas digamos tener algunas cosas pero de todas maneras paipag respeto primero dios takasucho che vasha respeto kuita charicho inculke kushka kumotaita mama dios olopagi kunankai puncha taitamito mandash kata pagtachihongi mi hija che huashaka nada más kikimbo kusawan solamente rogapane aji kusacho dios kwa kusiliary kus biography djus por ese amor por ese aprecio que has tenido. Dios bendice a John Tukikunata Rosita tiene su palabra Bueno, punta al lugar papito Juanito Chihuahua, chican, chican iglesia con amanta, llamo hermanos pastores líderes y tuqui, ñuca iglesia amanta ñuca papi pastor hermanos diáconos tuqui, ñuca familia tuqui, conata, hermano pastor ostaquio, tuqui, conata y adiós para su tipis aldane, buenos días ¿Quién vive? Y a su nombre Bueno, papito Daniel mamita María Santico ñuca marycita mi hija preciosa quimbo chay cuyay, chay amor chay cariño, chay rishkangi mi hija y machina mi ñu canchita cuyangi, y machina mi ñu canchita dar rishpitangi chay la yajati puntalugashka dios ta puntabichurashpa kimbukuyashka kosa dar rishpitashpa suedro suedra dar rishpitashpa kauzangi mi hija amamal kida chengi dios ta manyashpa kauzangi mi hija dios nishkashina poringi, dios nishkashina kauzangi mi hija nishkashina familiada kuyasha familiada rishpitasha kimbukchay cuyay, chay cariño chay rishpito da ama perdenge hermano pastor imalaya imalaya me kunan mensaje da korka chay da kimbukchongu be kimbukyu ibi wa kichishpa kauzangi mi hija imalaya me kunan purihongi imalaya me kunan kauzangi chay la yajati kai mantabichivish cuyashpa respitaspa kauzangi mi hija nada más santico papito daniel mamita maría kinguna makiwab sa kibane dios ta itamito bendiciancho dios hermana ro agradecer a su papito a su mamita kikinbogo sacrificio uiñachin mamita tiashka mana tiashka ves luchas uiñachishka uo amigangue chay manda konanga kambu kuzawan kauzai dakayaringa bu papito mamita da agradecishpa diberda xaringi pagininga paka mija en primer lugar hermano pastor diáconos de la iglesia papito pastor de mi iglesia pastores de diferentes iglesias familiares de mi esposo de mi persona muy buenos días en primer lugar como no agradecerte papi por el amor incondicional que me has dado soy tu única hija tu primer amor tu rostro te amo con mi vida gracias por ser el padre que siempre quise me has amado me has cuidado desde el primer día que me vistes nacer te amo con todo mi corazón y a la vez es la ley de la vida unirme con mi esposo gracias por apoyarme gracias por cuidarme aun estando casada gracias por todo ese amor papi te amo con toda mi vida igual mami gracias por ser mi guerrera gracias por ser mi amor gracias por ser mi alma gemela tu me has comprendido también tu eres la mamá mis ojos mi rostro al igual que mi papá te amo con toda mi alma y a pesar de estar casada sé que ustedes me van a cuidar no me van a dejar sola les amo con todo mi corazón y muchas gracias un abrazo mi hija dios le pague familias bueno dios le pague gracias dios le pague dios le pague una sola vez cada rato entregan la pianga ni más sino también dios le pague una pareja de itamamaua algún consejo la convida pasa que se manda que te xungo que gona favor de presentar acá la esperanza bueno hermana secretaria por favor la lectura de de la actual de matrimonio amén dándoles la cordial bienvenida una vez más a cada uno de ustedes procedo a dar lectura al certificado de matrimonio república del ecuador la dirección general del registro civil identificación y cedulación en base a la información que tiene registrada emite el presente certificado fecha de registro de matrimonio dieciséis de agosto del dos mil veintiuno lugar de registro de matrimonio país de ecuador provincia cotopaxi cantón saquisilí parroquia saquisilí tomo uno página noventa y tres acta noventa y tres conyugues vargas negrete rud mariza con número de pasaporte cero cincuenta y cinco cero veinticinco sesenta y nueve ochenta y seis nacionalidad ecuatoriana xiwi sillo olger santiago número de pasaporte cero cincuenta cuarenta y cinco ochenta y seis treinta y tres cero nacionalidad ecuatoriano documento firmado electrónicamente director general del registro civil identificación y sedulación licenciado otón jose ribanereira gonzález muchísimas gracias puede proceder les agradezco hermana secretaria cincuenta y seis cincuenta y seis bueno no cancha cincuenta y seis manda taita dios tamañan gapag cincuenta y seis cincuenta y seis andando 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 yudando para que que se que se ya un poquito más vaya pero bueno La lectura del acta del matrimonio del registro civil es solamente la iglesia de evangélicos. Eso es obligatoriamente del gobierno del Estado. Ya está cumplido. ¡Muy voyage, mamita, joder! ¡Corre, mamita, corre, mamita! ¡Ahí está bien! Ahí está, ya. Mami está con los tajapichich pasakengme para el sacrificio, para el guagua, y así te mami está con el pegan. Mami está con los tajapichich pasakengme para el guagua, y así te mami está con el pegan. Mami está con los tajapichich pasakengme para el guagua, y así te mami está con los tajapichich pasakengme para el guagua, y así te mami está con el pegan. Mami está con los tajapichich pasakengme para el guagua, y así te mami está con los tajapichich pasakengme para el guagua. Bueno, ché huaxaca niu kanchi kaita Santiago. Mami está con los tajapichich pasakengme para el guagua. Mami está con los tajapichich pasakengme para el guagua. Mami está con los tajapichich pasakengme para el guagua. todopoderoso. Amén, hermanos. Papito lindo, amado Dios, amado Padre, bendito Señor Jesucristo. Primer invitado, Señor, mi cangi, que hay pareja de matrimonio, está, se libran gapa, caiaíto, como bendición, da chorangapa, Señor, caipi, mi capangui, Dios, ciaíto. Querido, mi ganchi, papito Señor, donde alabamos, donde glorificamos, Señor bendito, está, con nosotros, papá. Muchas gracias, Señor amado, tal como cual, presento, Señor, de mi persona también. Señor bendito, amado, te oramos, este anillo es pacto contigo, Señor, esta pareja. Te oramos, te bendecimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de Dios. Amén, gloria a Jesús. Amén, gloria a Jesús. Amén, gloria a Jesús. Amén, gloria a Jesús. Amén. Señor, que pastor Cona, Sarinche. Antes de colocar, me podría dar ese, el versículo que nos enseñó. Amén. El versículo que más me motivó es el Efesios 22, 5. El que ama a esposa, el que ama a su esposa, ama a sí mismo. Bueno, el versículo es, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendito Dios. En la palabra, 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 en la palabra. Primero, el nombre. Segundo, como tratas, hasta aquí. Hay de muchas cosas Bueno, pastor, muchas gracias por esta pregunta Bueno, yo tengo tres reglas en mí Primero digo, amor Y si es que no me escucha, digo, mija Y si es que ya no me escucha, le digo, Ruth Esa es realidad, no es cierto Todos somos de esa forma, manan y paigonaya Si no todos somos así Ya, ahora, ¿cómo diría ahorita, ahorita, cómo diría? Para colocar el anillo Ya Primero, gracias a Dios Por dar a la mujer que esperaba Por bendecirme, porque ella ha sabido entender, sobre todo Las situaciones Bueno, ella también ha sido mi consejera Y Ruth, mi amor Exacto Te las gracias por llegar a mi vida Desde ahora para siempre En las buenas En las buenas y en las malas Quiero estar siempre juntos Hasta cuando Dios nos separe Nada más, pastor, muchas gracias Con este anillo Me comprometo a estar contigo Para siempre Hasta donde Dios nos permita estar juntos Gracias, pastor Acaso contigo Bueno, en primer lugar Santiago, mi amor Amado mío Gracias Desde el primer día Que nos hemos conocido A pesar de las dificultades En los momentos buenos y malos Hemos estado juntos Y hoy Con este anillo Se llama nuestro pacto Delante de Dios Delante de todo el público Y con este anillo Me caso contigo Y prometo serte fiel Amarte en la riqueza En la pobreza En las dificultades Y que Dios Y que Dios esté en nuestras vidas Y estar juntos Hasta que la muerte nos separe Con este anillo Me caso contigo Gracias Gracias Pastor Juan Que nos acompañe Núcanesca De catisíxca Remán Sinupay Con la oxigenia Un compromiso Al público Máquita huacta Xuncaipari Chamanda Ocuan Chaihuaxaca Taita Dios Tamañangapag Hacer que Coger las velas Por favor de Colocar en un solo lugar Máquita huacta Máquita huacta Compromiso Da igualta Pareja Los pastores Para orar Por esta pareja Pastor Papito lindo Amado Padre Amado Dios Que maravillosa Bendición Esta maravillosa Mañana Señor Bendito Santo Y esta pareja De matrimonio Es regalo Tuyo Papito lindo En tu palabra Nos dice Señor Bendito Regalo Es la esposa Para el marido Igual el marido Para su esposa Es su bendición Papito lindo Muchas gracias Papá Muchas gracias Señor Bendito Santo Y poderoso Jesús Dios Papito lindo Campapito Señor Bendiceasca Cay pareja Na solamente Cay pareja Tuqui pareja Da Dios Bendiceaspa Alajata Cay pueblo Tacharingia Dios Solo pague Nespa Mín Agradecente Papito lindo Campos Siervos Kona Xamón Me Bendice Ngabo Gia 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 Señor Ya Dios Solo pague Señor Amado Cantaito Dios Pogu Honra Y Gloria Cay pareja Da Campos Siervo Mensaje Cus Caxina Campo Palabra Honra Mascaxina Cauxa Eman Chayachun Papito Señor Ya Dios Solo pague Papá Dios Solo pague Bendito Señor Ya Manaya Chayachun Pabra Siervo Papito Kikimba Yachachis Kapalabra Te Chayachun Tukishungu Tukiyal Maman Chayachun Papito Bendice Aguanguin Es Pabim Agradecente Papá Señor Amado Dios Solo pague Taita Dios Manaya Chanchichu Niu Kayaito Ema Tiempo Gama Niu Kanchi Kau Xay Daku Nada Guacharishka Lagaya Chanchime Campos Niu Kanchi Kau Chanchichu Aito Dios Solo pague Aito Nishpame Conan Kayoras Kaisum Akto Tamanda Papito Kaisum Akprogramamo Quantas Familias Xamushka Agradecing Gavok Visitan Gavok Compagnan Gavok Papito Bendice Abange Dios Solo pague Aito Nishpame Agradecishpa Kay Pareja Manda Niu Kanchi Tukish Siervo Conatanda Nacos Pameninci Declarante Son Casados Desde Hoy Pareja De Matrimonio Que lindo Papito Lindo Nishpame Pueblos Kaisum Akikunawa Agradecame Dios Yaya Dios Yuri Dios Poder Y Espiritu Santo Yo te ve Son Casados Nishpade Claranchi Papito Muchas Gracias Papá Muchas Gracias Jesús Bueno Taita Padrino Mamita Madrina Kanguna Gangu Gangu Hata Chingau Responsabilidad Gashkamanda Mami Te Kaisum Chama Ya Ya Hata Chive Chukso Chaya Chive Chukso Ch Exactamente Cualquier Cosita Y Mate Agpe Nia Kanguna Responsable Gangu Chik Guna Chiringau Pague Dios Solo Pague Pastores Lo Agarramos Rebaixita Y Tomamos Gona Toque Nacho Pague Papito Dios Solo Pague Gracias Jesús Gracias Papito Dios Solo Pague Bueno Con Con Un Último Punto Ni Mana Faltan Ni Mana Faltan A ver Guna Tukui Guna Beso Beso Guna Beso Y Pigue Man Gichim Bueno Bueno Que hay ratito Por honor De Tiempo Siempre Yo Can Chik Pite Beso Daga Mañan Gichik Cusa Guna O Arme Majen Mañan Chien Bueno Eskindi Acer Kawa Echik Can Guna Obeso Wada Kawa Echik Alajata Tukui Pueblo Kaitukui Kámara O Que guna Rikujun Kotchogo Paiz B Rikujun Lápiz Rikujun Bueno A ver Mijito Sabe Despacito Tranquilo Suavito Un fuertísimo Aplauso Muchas gracias Papito Muchas gracias Dios le pague Santiago Que bendición Paguininchi Dios Estaba Masakuna Contenta Escapanchi El que Viva los Recién Casados Paguininchi Que hay momentos Por favor Entrega De certificado De Ranga Niugachipe Germana Secretaria Buenos días Su tiempo Amén Iglesia Cristiana Evangélica Cochapamba Jesús Del Buen Pastor Fundado Y aprobado El 3 De Septiembre Del 2009 Acuerdo Ministerial Número 0114 Filial AIF Ineco Chapamba Sacicilico Topaxi Ecuador Certificado De Matrimonio Certifico Que fue Solemnizado En el Santo Estado Matrimonio El señor Olga Santiago Shihui Sillo Con cédula De Identidad 050 4586 33 0 Y la señora Ruth Maritza Vargas Negrete Con cédula De Identidad 055 025 69 86 Fecha 5 de octubre Del 2024 Firma Mi persona Presidente De la Iglesia Elvia Tuapanta Y Pastor Juanito Ashka Hacemos la respectiva entrega Del certificado Quedan legalmente casados Muchísimas gracias a cada uno de ustedes Muchísimas gracias hermana secretaria Gracias hermano Pa'i que Pa'i que Lo chito Pa'i que Ni año No Pa'i que Hacemos la Coro Pa'i que Estos por favor La paz de Dios Luce vida Chapo Hacemos la 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 Participación La Pa'i que La Vamos hermanos Musicalización Cordero de Dios Y que vivan los recién casados 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 Su magnuvio cura alcanzará tus caminos Jesús fue mamá, pichai, pibil, casca ¡Arie, hijo! ¡Suega ese teclado, marquillo! ¡Ay, también, yo, enicio! ¡Santiaguito! ¡Los hijos de Juan! ¡Felicidades, hermano! ¡Pisca y sin ninguna casucura o nata! ¡Cada yuma pichuras casi la marina! ¡Casi pico la casucura o nata! ¡Cada yuma pichuras casi la marina! ¡Suma guascata, pas de escala marina! ¡Yay, mamá, ya, chachis que está charina! ¡Suma guascata, pas de escala marina! ¡Yay, mamá, ya, chachis que está charina! ¡Gloria, Dios! ¡Arie, ay, ay, tú! ¡Santiago, no! ¡Arie, ay, oíme! ¡Campas, mentes, acusar, caspa, causan, guiare! ¡Hola, Jesús! ¡Yay, tú, mamita, curazca! ¡Yay, tú, mamita, ribazca! ¡Yigas que está charina! ¡Pusicurio, a tu, mi causa, y mi causa, panguiti! ¡Cada yuma puso, familia, hogar! ¡Y que viva los recién cazados! ¡Caça, niso, caça, niso! ¡Caça, niso, caça, niso, caixa,τούya! ¡Caça, niso, caça, tierno! Nunca mandas que a Ximicu también, cada sugo piua que se espalza en ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Acto de presentación de las vidas! ¡Médias digitales! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, quiero leer, quiero compartir una pequeña reflexión ¡Gracias por ver el video! 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 Hermana Ruth Durante estos siete años de mi pastorado de la vida, de la vida pastoral Voy conociendo y voy también mejorando Algunos todavía dicen ser cristianos pero todavía no lo han conocido a Jesús Otros vivimos en la iglesia, todavía no conocemos a Cristo ¿Cómo era Jesús? Todavía aún no conocemos Entonces, en ese sentido, desde un adelante Empiece, dedíquese a conocer a Jesús Dedíquese a vivir como Cristo Sea un padre como Dios La palabra de Dios dice que Cuando nosotros tenemos hijos Podemos entender a nuestro Dios Así que dedíquese a conocer a nuestro padre Y también dedíquese a conocer Cómo es usted con sus hijos Dedíquese a darle amor A darle perdón Y siempre estar ahí con sus hijos Nunca se aleje de sus hijos Y nunca tenga vergüenza Por más niña o niños que sean Hay hombres que dicen Es que yo quería un niño Y por eso, como es una niña No le pongo importancia Y hoy me doy cuenta Cada vez que vemos en celebraciones Cada vez que estamos en las participaciones Las mujeres son más inteligentes que los hombres Me he dado cuenta que las mujeres Tienen más palabra, más fluidez Que los hombres Pero sin embargo nosotros por machista Por no tener a Jesús en nuestros corazones No permitimos que nuestros hijos Nuestras hijas Se desarrollen como se debe desarrollar Así que desde un adelante Sea una cabeza Sea un buen padre Y sobre todo Crea en Jesucristo El que cree en mí No será avergonzado Para el que cree en Dios Nada será imposible Jesús Laia Causa nada Eso significa que no tiene vida eterna En el reino de los cielos Esto de ser cristiano De ser evangélico No es competir con los católicos Ni con los mormones Ni con los testigos de Jehová Nosotros no competimos con nadie Nosotros hablamos lo que es de Cristo El que tiene a Jesús Tiene vida eterna No hay otra salvación No hay otro salvador Tiene que vivir como Cristo quiere que viva Pero muchas veces nosotros como humanos Queremos agradar a los hombres Tengo que agradar al vecino Al pariente Al primo Al tío Si hablo malo Si hablo bien De pronto voy a perjudicar Todo Como que nos queremos limitar Pero sobre todas las cosas Debemos adorar a Jesús Y conocer a Jesús Y caminar como Jesús Cuando caminamos como Cristo Nos van a odiar Nos van a rechazar Nos van a ultrajar Nos van a tildar Pero si caminamos como Cristo Así que hermano Santiago Hermana Ruth Siempre viva con Jesús Siempre viva con el Rey de Reyes Siempre vivan buscando La presencia del Espíritu Santo Demasiado 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 Testimonio Realmente Dios El Espíritu Santo Templo No tengas miedo No tengas miedo Porque viene el Espíritu Santo El Espíritu de Dios Viene sobre ti No tengas miedo Josué Jesús No tengas miedo Jesús El Espíritu Santo Recibe la unción Del Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Eso es lo más importante De tener al Espíritu Santo En nuestros corazones Me voy al Padre Rogaré al Padre Mandaré otro Consolador Que es el Espíritu Santo ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Quien vive ¿Quién vive? hermanas secretarias me puede ir dando la lectura para poder orar amén, República del Ecuador certificado de nacimiento la dirección general del registro civil identificación y cedulación en base a la información que tiene registrada emite el presente certificado nombre del ciudadano Chiwi Vargas Yareli Sofía número de pasaporte 055 12 90 68 7 sexo mujer fecha de nacimiento 20 de marzo del 2022 lugar de nacimiento país de Ecuador provincia Cotopaxi Cantón Saquisili parroquia Pujili fecha de registro de nacimiento 25 de marzo del 2022 lugar de registro de nacimiento país de Ecuador provincia Cotopaxi Cantón Saquisili parroquia Saquisili nacionalidad ecuatoriana toma uno página cuarenta y seis acta cuarenta y seis datos del padre Chiwi Sillo Olga Santiago con número de pasaporte cero cincuenta cuarenta y cinco ochenta y seis treinta y tres cero de nacionalidad ecuatoriano datos de la madre Vargas Negrete Ruth Maritza número de pasaporte cero cincuenta y cinco veinticinco sesenta y nueve ochenta y seis de nacionalidad ecuatoriana documento firmado electrónicamente por el licenciado Otón José Riva de Neira González director general del registro civil identificación y sedulación continuando con la siguiente lectura nombre del ciudadano Chiwi Vargas Arlet Isabella número de pasaporte cero cincuenta y cinco catorce cuarenta y ocho noventa y tres nueve sexo mujer fecha de nacimiento diecisiete de julio del dos mil veinticuatro lugar de nacimiento país de Ecuador provincia Cotopaxi Cantón Pujilí parroquia Pujilí fecha de registro de nacimiento dos de septiembre del dos mil veinticuatro lugar de registro de nacimiento país de Ecuador provincia Cotopaxi Cantón Saquisilí parroquia Saquisilí nacionalidad ecuatoriana tomo dos página ocho acta ocho datos del padre Chiwi Sillo Olga Santiago número de pasaporte cero cincuenta cuarenta y cinco ochenta y seis treinta y tres cero de nacionalidad ecuatoriano datos de la madre Vargas Negrete Ruth Maritza con número de pasaporte cero cincuenta y cinco cero veinticinco sesenta y nueve ochenta y seis de nacionalidad ecuatoriana documento firmado electrónicamente por el licenciado José Riva Nereira director general del registro civil muchísimas gracias a cada uno de ustedes vamos a dar un fuerte aplauso hermano Santiago hermana Ruth los hijos son una bendición de Dios si Dios no nos da no podemos tener por más que queramos pero el primer regalo más grande además después de la salvación después de la vida eterna después de habernos perdonado es nuestros hijos son los hijos porque ellos son la alegría ellos son la el motivo o el motor que nos empuja para poder salir adelante para poder luchar y muchas veces muchas parejas por los hijos a veces se han han dado esa oportunidad de poder empezar de nuevo así que hermano Santiago que Dios te bendiga y gracias por traer este templo y haces que a ver si con lo hago nada pueblo amén pastor voy a pasar los versículos proverbios 23 12 honra a tu padre y a tu madre porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da éxodo 23 14 tú lo herirás con vara y lo librarás tu alma del infierno muchas gracias vamos a dar un fuerte aplauso hermana Ruth bueno salmos 127 3 he aquí la herencia de Jehová son los hijos cosa de estima fruto del vientre proverbios 29 15 la vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho consentido avergonzará a su madre amén amén vamos a dar un fuerte aplauso al señor vamos a poner de pie y vamos a orar al señor quiero quiero que nos acompañe primero quiero que haga la oración de la promesa si vamos a ponerse señor Jesús señor Jesús en este día en este día venimos venimos delante de ti delante de ti como padres como padres a presentar a presentar a nuestras hijas a nuestras hijas que tú nos has bendecido que tú nos has bendecido tu palabra tu palabra dice dice que los hijos que los hijos son una bendición son una bendición son como lanza son como una punta son como una punta una flecha señor Jesús en este día nos sentimos nos sentimos muy agradecidos muy agradecidos delante de ti te damos gracias papá tú eres nuestro rey tú eres nuestro señor siempre siempre a nuestras hijas compartiremos de que tú eres nuestro salvador salvador redentor sanador perdonador el que nos ayuda en todo tiempo en todo momento tú eres el que nos cuidas el que nos pastoreas señor Jesús así será así será lo pondremos en práctica en práctica y lo enseñaremos tú nunca tú nunca apartarás apartarás de la vida de la vida de nuestras hijas de nuestras hijas gracias papá gracias papá gracias señor gracias señor gracias bendito gracias bendito te agradecemos de todos nuestros corazones de todos nuestros corazones señor Jesús présteme la Sofí venga Sofí señor Jesús te doy gracias papito lindo gracias por este día Dios que tú nos has bendecido señor de verdad de todo mi corazón te agradezco por haberme visitado hoy en esta mañana a mi casa a mi hogar a mi familia a Dios gracias señor porque desde un adelante esta congregación cambiará desde un adelante esta congregación será una congregación de bendición señor porque tu Espíritu Santo morará en este lugar en esta parroquia en esta familia en el nombre de Jesús y te entrego en tus manos a esta niña señor de la gloria a la Sofía te entrego señor de la gloria papito lindo escribe en el libro de la vida desde un adelante será una mujer de bendición en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret nadie lo despreciará nadie lo pondrá en bajo siempre lo pondrá en alta estima porque va a ser tu hija sanado santificado bautizado con tu Espíritu Santo y te entrego en tus manos mi Cristo de la gloria mi señor y salvador mi redentor mi precioso Jesús gracias señor recibe los padres lo bendigo papito lindo en su entrada en su salida en todo tiempo en todo momento que la bendición de Abraham esté sobre ella por la fe que tiene en ti mi señor Jesús en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te entrego en tus manos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret amén amén mi precioso Dios mi precioso Señor te doy gracias papá por esta niña Dios una vez más Dios una vez más te agradezco de todo mi corazón Señor bendito Dios como padres han traído a este templo a esta casa Señor porque tu palabra dice lo único eterno que podemos llevar al cielo son los hijos Señor nada podremos llevar ni la riqueza ni los títulos ni la plata ni la ganancia que tengamos en esta tierra la abundancia de economía que tengamos no lo podremos llevar pero si lo vamos a llevar a nuestros hijos Señor y por eso bendito Dios Santiago y Ruth han venido a presentarte delante de ti agradecerte y a decirte gracias por esta hija preciosa que tú lo has bendecido tu palabra dice que de ti de ti venimos tú eres el que nos bendices a nosotros con los hijos Señor te pongo en tus manos a esta niña Arledy Isabelia Chigüe Vargas Señor de la Gloria te entrego en tus manos una mujer de bendición una niña de bendición una mujer sana santificada una mujer entregada para ti mi Cristo de la Gloria te entrego en tus manos Señor de la Gloria tu palabra dice el que cree en mí nunca será avergonzado el que cree en mí siempre brillará siempre estará como esa casa hecho en la montaña de esa misma manera esta niña Señor será de bendición será de gran bendición para sus hijos para sus padres para su familia para esta congregación bendito Dios hoy hoy te entrego Señor en tus manos en tus manos papá recíbeme Señor recíbeme Dios soy un obrero aprobado delante de ti lo digo por la fe que tengo en ti te entrego en tus manos mi Cristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo con una lluvia de aplauso te entregamos a estas niñas en tus manos Jesús Amén Amén Muchas gracias hermano Santiago hermana Ruth felicitaciones que Dios les bendiga Dios les bendiga hermana Ruth hermana secretaria ayúdeme con los certificados Amén Iglesia Cristiana Evangelica Cochapamba Jesús del Buen Pastor Cochapamba Saquicilico Topaxi Ecuador certificado de presentación de la niña nombre Arlet Isabella Chiwi Vargas fecha cinco de octubre del dos mil veinticuatro firma presidenta Elvia Tuapanta secretaria mi persona y pastor Benjamín Tuapanta quien celebra este acto así como también Iglesia Cristiana Evangelica Cochapamba Jesús del Buen Pastor certificado de presentación de la niña nombre Yareli Sofía Chiwi Vargas fecha cinco de octubre del dos mil veinticuatro firma mi persona presidenta de la iglesia hermana Elvia Tuapanta y pastor Benjamín Tuapanta quien celebra esta presentación de las niñas Hacemos la entrega de los certificados Bendiciones a cada uno de ustedes Muchísimas gracias pastor Felicidades Santiago y hermana Ruth Gracias